¿Qué es la tecnología aplicada a textiles? En el inventario de la IDAP nosotros nos dedicamos a resolver problemáticas con tecnología aplicada a textiles. Tecnología aplicada a textiles es cualquier tipo de prenda en el cual se le inserta un circuito electrónico. Mediante él se pueden obtener mediciones o animaciones con luces LED. Actualmente estamos trabajando con GeoHelp, que es un buzo para montanismo, el cual tiene un sistema de transmisión satelital y por el mismo podés saber cómo está la persona y su ubicación. También tenemos PetFinder, que es un collar para perros, el cual también tiene GPS y por una aplicación móvil vos podés saber cómo está el perro y también podés, enlazado con los veterinarios, reservar turnos para que le pongan las vacunas, saber cuándo le toca la vacuna, cuándo le toca la desparasitación, todo a través de la aplicación directamente. Entonces vos no te tendrías que mover ni siquiera de tu casa para pedir un turno con el pet shop o por la veterinaria y directamente ya vas el día del turno con tu mascota. En realidad lo que queremos lograr con este emprendimiento no es solo dar a conocer lo que viene a ser la indumentaria inteligente, las opciones que se puede dar con las aplicaciones, integrarlo a la textil y a la tecnología, sino también cambiarle el sentido a los jóvenes que salen en el secundario y mostrarles que no solo es ir, terminar con un título y salir a trabajar en una empresa, que uno también puede llegar a emprender, que puede sacar proyectos de lo que uno sabe, de que puede explorar nuevas formas y conocer a gente emprendedora que te pueda ayudar, que te lleva adelante, que te dice cuáles son tus errores y te ayuda y te felicita cuando estén en el logro. El programa de coaching en realidad nos sirvió más que nada para afianzar nosotros como equipo, para formar definitivamente un equipo y así poder hacer el emprendimiento que salga para adelante y que la mayoría de las cosas salgan bien. Primero que nada, bueno, como dijo Luis, que no se duerman, que sigan haciendo cosas, que el Centro PYME directamente ya englobando todo es una incubadora de ideas también, pero que te fomenta a seguir y a tener esas ganas de seguir haciendo cosas y esa motivación, esa chispa que no vas a parar nunca al final de hacer eso, de hacer lo que te gusta en realidad. Gracias.